Contamos con la información de ambos partidos, los escenarios prioritarios de cada uno. Estamos haciendo un análisis, un cruce, analizando, yo siempre lo comenté, las variables, pues para ver que sean las mejores decisiones y salir muy fortalecidos al exterior el día de mañana. ¿Podrían ir cada quien por su lado, entonces, a nivel local? Claro, digo, siempre ha sido un escenario donde, reitero, pues hay expectativas precisamente de cada uno de los partidos. Sabemos que no todo se puede llegar a cristalizar, a concretar, y yo creo que en esa decisión al interior de cada uno de los partidos, pues tomamos la decisión al final si estamos avanzando o no. Nosotros seguimos evaluando cómo estamos como marca, el partido sigue siendo la marca más posicionada en el Estado, y hay un tema muy positivo, sobre todo en los municipios, que no gobernamos, yo estoy seguro que haciendo bien los trabajos políticos, en el caso de avanzar la coalición, de tratar de impulsar bien el tema de lo que hay que cumplir, los géneros, etc., y perfilando buenos candidatos, vamos a ganar aún más municipios. Entonces, yo te diría que ahorita, yo creo que va a depender mucho, yo ahorita me iría con el tema de las marcas, y hoy el PAN es el partido mejor posicionado por delante y con un buen margen, y lo otro pues será precisamente ya en el armado para salir todavía mejor. Estamos recibiendo avances de parte de la información que nos están generando, hay que recordar que es la parte federal y nosotros la parte local, nos hemos seguido reuniendo PAN, PRI y PRD, entonces esperamos en próximos días, ya también por los tiempos que son cortos, pues poder avanzar si se es viable y se decide el tema de la coalición, también en la parte local, y bueno, estamos contentos, sobre todo porque va a ser una campaña intensa, dinámica y diferente, y en el objetivo aquí en Aguascalientes, con los comités directivos municipales, hablo como PAN, pues con la intención precisamente de poder posicionar, de poder dar a conocer a nuestra candidata, precisamente en esta etapa que contempla del 20 de noviembre al 18 de enero.